¡Arrancamos desde Las Vegas con April! Yo soy la menor de dos hermanos y estoy estudiando mi último año en Merosco. Cuando camino por las calles de Las Vegas, me imagino que un día mi nombre va a estar en uno de esos letreros iluminados. Y que toda la gente que hay aquí va a ir a verme a uno de mis conciertos. ¿Cuántos años tienes, Abril? Tengo 13 años. ¡Oh, my God! ¿Qué te dan de comer a ti, muchacha? Puros tacos y burritos. Canto todos los días en mi casa y ya tengo enfadados a mis hermanos y a mi mamá. Pero mi papá es el que me ayuda a mí a mejorar en el canto. Y ahora estoy bien emocionada porque además de poder cantar, voy a conocer a Joss Favela. Y no voy a perder la oportunidad de pedirle un abrazo, aunque se enoja mi papá. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Ven y cuéntame la verdad. ¡Aplausos! 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 Oye, no, no, digamos que no es súper perfecta, pero la verdad con 13 años, muy bien lograda, mi amor. Muchas gracias, muchas gracias. Pues no es fácil lo que hiciste definitivamente y pues puedes ir mejorando a cada momento. 13 años es una edad en que es todo un logro lo que hiciste. Mereces seguir en este escenario peleando por tu sueño. Muchas gracias. ¡No, mejor! ¡Yo estoy muy impresionado! Yo te doy el pase. ¡Qué bonito canto! Te doy el pase también yo. Muchas gracias. Muchas felicidades, Abril. Creo que nos impresionaste a todos. Es oportuno decirte que también hay cosas que hay que mejorar y creo que es para tu bien. Como la parte esa donde hay una bajadita que hasta tú sabes, la estabas esperando de que hay, en esta parte siempre me equivoco. Pero la verdad es que tienes un talento nato, pues se va a desarrollar mucho más en los próximos años. Muchísimas gracias. Te tengo una pregunta. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, hombre. Pues mira, vamos a ocupar un banquito. Estás muy altota. Al abrazo ese, porque estás muy alta. Al abrazo ese trampa, trae tacones, pero sí. Estás feliz. Aunque yo se rey sombrero. Muchas felicidades. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Bienvenida. ¡Tienen los cuatro patas! ¡Felicidades! Muchísimas gracias. Esta niña va a llegar muy lejos esta temporada. Veamos cómo le va a Daniel. ¡Buenas noches! Hola. Hola, Daniel. ¿De dónde eres tú, originario? Where are you from, eh? Uh, I was born in Israel. ¿In Israel? ¡Wow! Yo tengo 25 años y vivo en Long Beach, California. Hace siete años empecé a rapear, pero era demasiado aburrido. Y ahí empecé a cantar. ¿Qué otros idiomas hablas? Rusia y inglés. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Tres idiomas. Yo quiero demostrar que la música no tiene fronteras. Y quiero demostrar que también puedo cantar en español. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hice comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay, qué vida tan oscura! ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos y encontraba el calor que me brindaban el amor y la pasión. Muchas gracias para otra oportunidad. Me gustaría mucho que Don Cheto le explicara en ruso aquí a mi compa, que está vestido como para ir al gimnasio, no a un programa de televisión, señor. Ahorita, básicamente, no le dan usando mucho el ruso, compa, Pepi. ¿No? ¿Qué casualidad? Te lo digo en español, viejón, parece como que fuiste a entrenar, viste al gimnasio y además te desafinaste en varias ocasiones. Por lo tanto, yo no te voy a dar el paso. Mira, poquito, poquito ni más, poquito no, perdón, perdón. Señor Favela, yo quisiera escucharlo con otro género. Si regresas, ¿qué cantarías? ¿Qué quieres? No, pues tampoco se rockola, hijo. Algo que te guste y que te sientes con todo, ¿cómo te voy a ir allí? Yo puedo cantar reggaetón. ¿Un reggaetónsazo, va? Sí. Órale, pues, un reggaetón. Quedamos en paz. Yo he visto a trabajar, señores. Tres a favor, nos vemos en cuarto de final, Daniel. Muchas gracias para la oportunidad. Buenas noches. Y ya lo dijo la Tigresa del Oriente. Israel, Israel, qué bonito es Israel. ¿Quién dijo eso? La Tigresa del Oriente. ¿No conoce la Tigresa del Oriente? Pues no. No cabe duda, no ha conocido las buenas cantantes de Latinoamérica. ¿Ahorita la voy a googlear? La digo tú para que vean más, qué chulada. A ver. Qué porti, qué mujer. Habla tres idiomas, o sea que es políglota, es bueno con las lenguas. Yo también, yo también. ¿A poco eres políglota? No, re buena con las lenguas, re buena. Nadie se ha quejado, nadie. Ah, chapito. ¿Qué? Ya. Ahora llega Cristal y sus chambelanes. Tengo 26 años y soy nacida aquí en San Antonio, Texas. Soy la princesa. La música es mi vida. Acabo de grabar mi primer single y ya está en YouTube, iTunes y Spotify. Mira. Ok, pues veo mucha gente y muy pocos instrumentos. Yo me voy a cantar y ellos son mis chambelanes. Los 15 royals. Mi grupo de baile, bailan en el fondo, mientras yo canto en el frente como una diva. ¿Cómo llegaron aquí a Los Ángeles, California? ¿Cuándo? We drove, vean qué horas. Prepárense porque ellos son energía y yo soy pura sensualidad. ¡Oh, yeah! Cristal Díaz. Y eso, sabrosito. El fuego de la música me está quemando, por eso de bailar ya no puedo parar. El fuego de la música me está quemando, por eso de bailar ya no puedo parar. Me siento en arena cuando estoy bailando y este movimiento me hace soñar. Me siento en arena cuando estoy bailando y este movimiento me hace soñar. ¡Venga, baila! ¡Venga, baila! ¡Venga, baila! Además, por eso dije, les voy a dar el pase. Claro. Pero ya viendo todo el acto, la verdad, ni baila ni canta ella. Yo no les doy el paso y la verdad se me hace un acto... ¡Ella baila muy bien! Un acto muy amateur, muy básico, pero muy lejos de los 100 mil dólares, pero lejísimos. O sea... Yo sí te voy a dar el pase, me caes muy bien. Gracias a todos los seis, ocho, siete, uno, dos, tres, seis, siete, ¿verdad? Hubo mucha descoordinación, unos iban para allá, otros iban para acá, ni en conjunto, ni individualmente sacaron la puerca al agua y yo no les voy a dar el pase. ¡Oh! ¡I'm sorry! Pues yo creo que tienen una idea que puede funcionar. Los invitamos a que se perfeccionen, a que lo hagan cada vez mejor. Y bueno, por mi parte, en esta ocasión no les puedo dar el pase aquí, pero les doy el pase en la vida. Porque sí tienen algo ahí que pueden hacer para vivir. Chicos, pues no van los cuartos de final. Gracias por venir. Gracias. Es un morrillo, ¿saben por qué están en la mera edad de la lojera? Con andar con esta cristal, ellos están mejor que apagados. Ella es como la muñequita y ellas son los chambelanes, chupito. Es la quinceañera. Ella es como la quinceañera. Sí, como la quinceañera después de que se comió el pastel. Continuamos con el talento de Don Pedro. Tengo 62 años, vengo del Monte, California, y mi vocación es vender carros. ¿Cuántos carros tienes ahorita en el lote, mi querido Pedro? Pues son aproximadamente unos 35 carros. No, ya estamos... ¿Usted es el dueño? Sí, yo empecé a cantar hace como 10 años, pues aquí en la oficina nomás, pues haciendo mis propios videos. Y mi novia empezó a subir al YouTube para que las personas vieran mi talento. Pero a ver, un hombre que en los negocios, pues le va tan bien, ¿qué viene a probar suerte aquí o qué pasó? Tengo la motivación de mi novia que me hizo venir aquí. ¿Qué novia? ¡Qué chula! ¿Qué carro la traes manejando ahorita? Ella no quiere manejar, es la cosa. Le digo, llévate un carro, no quiere. Yo sé que los comentarios de los jueces van a ser positivos y me van a dar el paso. Adivina quién se atreve a soñarte y hasta estar re loco que quiere conquistarte. Tal vez lo conozcas y te cuento un poco, es muy buena onda y le gustan tus ojos. Es un caballero formal e indiscreto, pero si tú quieres, te falta el respeto. Adivina quién piensa que tú eres, la mejor de todas las mujeres. Adivina quién se atreve a soñarte y te cruza todas las esquinas, para ver si volteas y lo miras. Adivina quién se atreve a soñarte y si acaso tuvieras un precio, hasta te cruza. ¡Qué pena! Yo sentí feo porque está aquí su novia y yo creo que hoy está nervioso. Ella ya sabía que él canta feo, es una buena... Yo sentí feo, pero de la trincón que le pegó el oso. ¡Sí, le pudo! ¡Ay! Seguimos con un grupo con muchas ganas. Mi hermano y yo radicamos en Sinaloa y mi amigo en Fresno. Y hace aproximadamente como tres años empezamos a formar la agrupación. Como que intuyo que sí traen algo ustedes. Sí, le he echado mucha gana, la verdad. Intentamos mezclar las tres voces, como los tres hacemos primera voz y segunda. Mi mero mole, por favor, nos pueden traer producción los tequilas, gracias. Pues ya como en Sinaloa no hay muchas oportunidades, venimos aquí a Hollywood, a Los Ángeles, a buscar nuestra oportunidad al programa. ¡Tengo talento! ¡Mucho talento! Con el tiempo he aprendido a movilizarme Los negocios resultaron favorables El dinero ni la fama va a cambiarme Soy el mismo, no más vengo a recordarles De muy morro me vine para Sonora De Durango, un ladito de Sinaloa La más azul la viene marcando mi historia A mi viejita la recuerdo a todas horas Cosas valiosas que he aprendido en el camino Salí del hoyo, pero la pedra es macizo Anduve a pata, caminando anduve al hilo Sin ningún peso se alejaron mis amigos Compachado, me he echado la mano No crean que se me he olvidado Donde quiera lo recuerdo Aunque el sol te pegue rezo en la mirada Nunca agaches la cabeza Ni pa' verte los zapatos Sí, qué bonito suenan, eh A mí me gusta Muchísimas gracias Yo sí les doy el pase Muchísimas gracias Obvio, obvio, obvio Última escala No, pues sí les estoy traiendo a los muchachos Yo obviamente les voy a dar el pase Toca muy bonito Muchas gracias Muchas gracias Pues lo mismo, yo creo que a nivel ejecución Están ahí mejor que muchos Que incluso ya andan pegando Pero pues hay que hacer algo más que tocar bien Encontrar la canción, la sorpresa Pero yo sí quisiera volver a oírlos Por supuesto, por el pase Muchas gracias Felicidades muchachos Traen muy buena energía Felicidades Me gusta este trío, eh Sí, cómo no Oye, ¿a poco sí te gustan a ti los tríos? Me encantan los tríos Sí, pues córrele a tu casa Porque te das cuenta es tú, jabrón Ahora desde Portland llega Nelly Por el momento Hacemos páginas web Para concesionarias de motocicletas ¿Cuál es tu género que cantas? Les voy a cantar una ranchera Órale Es un mago ¿Qué no es un mago, güey? No, no es cierto Es rap Oh, es rap Sí Y decidí venir a Tengo talento, mucho talento Para darme a conocer Yo, tengo talento Mucho talento Y lo proyecto en los escritos Que me aviento Huracanes y tornados En sus respectivos tiempos Le quebrantan la sonata De tu rapper más completo Soy muy directo Pepe Garza Me expresó como me siento Y no confundan mis visiones Como falta de respeto No A mi jurado Y a mi público presente Al igual que a mi micrófono Y todo televidente De mi corazón Respeto Peso ligero Con el trapezo completo En cada punch Que yo le meto Soy un Mike Tyson De la letra Mis guantes son de concreto Y todo artista Canaliza la voz de su pueblo entero Y te decimos Que ese puro es obsoleto Mis ojos hoy no ven frontera Como el Chapo bajo tierra Yo voy a salir contento Llegan los gallos Con la cresta levantada Y de volada Le regreso a la gallina desplumada Gracias Gracias ¡Qué divertido! Está bien en fray Bien perrónico Quiero decir nada más Que soy un gran fan De Josh Favela También al igual A Bárbara En la manera de la escritura Gracias viejo Te agradezco De corazón No Trae bien Me gusta Muy buen delivery Si trae Si trae Con queso Las tortillas Y te doy el pase Pues obviamente me gustó Estaba poniéndole mucha atención A la letra Tiene mucha lógica De significado Tiene mi pase Muchas gracias Lo mismo Creo que Esto es como nada más La punta del iceberg De lo que puedes hacer Yo quiero verte otra vez También te doy el pase Muchísimas gracias Felicidades Gracias Gracias por la gran noche Para ti Cuatro pases Por favor mi amigo Nos vemos en cuarto final Muy amable Gracias A ti Continuamos con el talento De Juan Antonio Hola soy Juan Antonio Lomas Tengo 35 años Yo trabajo como cocinero En un asilo de viejitos Me gusta mucho mi trabajo Porque me ha hecho reflexionar Sobre la vida Pero la verdad Yo no nací para cocinar Yo nací para cantar Yo estoy seguro Que me voy a ganar Los cuatro pases Porque este es solo El primer paso Para llegar a la gran final Será fe que yo encontré La voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Y aunque nunca la conocí Pues sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio De seguro De seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella Fuera 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 Ay, no lo hace tan mal Lo hace muy mal Ana, bárbara Vámonos con más En mi siguiente Ness Ness Ahora por una nueva oportunidad llega Vic Moral. Yo estuve en Tengo Talento la temporada pasada y llegué hasta los cuartos de final. ¿Son bailarines, cantantes? Somos un dueto. Dueto de canto. ¿No te acuerdas de él? Yo fui el muchacho que se le salió un gallito, pero pues... ¿Y te dije yo algo? ¡Noto! ¡Noto! No me acuerdo, no me acuerdo. Pepe tuvo los... decirme a mí que yo me debería dedicar a otra cosa. Incorrecto. Yo soy el artista del año y vengo con Moniz. Como no pudiste, solo trajiste a alguien para que te ayude. No, fíjese. Preguntas perronas. Fíjese, señor, que nos decidimos a lanzar como dueto porque les encantó a la gente y eso es lo más importante. En esta ocasión tenemos algo preparado que Pepe no va a tener ni palabras que decir. Venimos con todo y estamos aquí para ganar. Solo, solito en mi habitación, busco que busco de su calor. Oh, no, no, no. Quiero remedio pa' mi dolor. Nadie lo hace mejor que vos. Oh, no, no, no. Fuera, fuera, fuera. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Fuera, fuera. Oh, baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby. Hoy no vamos a dormir. El dueto es lo que no. Es que ella no se supo montarle bien a la pista. Este va a tu cántale bien. Mira, yo cuando empezaste a desafinar me acordé de ti. Eso fue lo que me... Tampoco, Pe, lo hizo bien. A la gente le está gustando. ¿Qué opina el público? Sí, nos gustó. Sí, nos gustó. ¿A usted qué no le gustó? ¿Qué fue lo que no le gustó, señor Favela? Le trabó, así no se pudo quitar esa... Sí, o sea... No, 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 no. No tiene nada que ver con la canción. Déjale, le digo algo. Ah, del otro. Les voy a decir algo. Teníamos una sorpresa para ustedes. Hubo un... O sea, un error, pero la sorpresa, a ver si les gusta. A ver, pues. Anda, bien plaqueada, mi cura, la morra. A mí me gusta mucho cómo cantas tú, compa. Cuando ella empezó a cantar, cuando ella empezó solita, muy bien. Ya cuando juntaron voces, todo se redumbó. Derrumbó. Y después se redumbó, se redumbó. Yo no entiendo por qué pasó en este lugar. Nos estamos presentando en diferentes lugares, cantando la misma canción y la gente, pues... A ver, vamos a hacer una prueba rápida, una prueba rápida, va. Si tú me llamas... Una, dos, tres. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. No, no, no. Nos quedamos en la cama. No, te me vas, hija. A ver, dale tú la... Va, dale. Dale ese cachito. Si tú me llamas... Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Pues a mí el propio... Te doy mi pase. Te doy mi pase. Y sin pijama, ¿verdad? Pase. ¿Qué hacemos? ¿Qué? Yo le voy a dar mi pase a ellos. Porque la pueden... Y quiero hablar con... A la gente les encanta y creo que nosotros tenemos una dinámica y una... Chemistry muy fuerte. Y creo que ella merece una oportunidad. Si se la pueden dar, Ana Bárbara y Josh. Yo lo le voy a dar. Usted ya se los dice. Yo sí se los dice. Ah, ok, bueno. Entonces, sí, Ana Bárbara. Ana. Ana Bárbara. Es un morro, sí canta. No, mi amor, sí cantas. Párate, no te pongas de... No te inquies porque me da pena. No es así la cosa. Mira, yo si les doy el pase, realmente se van a la babadora y esa es decisión de ustedes. ¿Se irían a la babadora? Tú decides, hijo. Dos pases a favor, dos en contra. La babadora. ¿Qué opina el público? ¿Le entras, Vic? ¿Vaporú? ¿Y tú, Moniz? ¿Más hizo? ¿Sí o no, compás? Vamos a hacerlo. Van a entrar la babadora. Venga la babadora para nuestro amigo Vic y Moniz. Continuamos con una babadora única. Estamos en una babadora única. Como ven, esta babadora está vacía. Vic y Moniz estaban decidiendo aquí en el corte comercial si entraban o no entraban. Se fueron. Y a Dios dijeron. No me voy a meter a la babadora. No puede ser. Yo, mi categoría de artista que soy, no me voy a meter a la babadora y no va a ser una opción. Perdón. Aquí se acabó el pedo. Bueno, pues ni modo. Sacatones, sacatones. No, no, pues es que no fue. Ahora, yo creo que vi a Vic, donde aquí a su amiga. A Moniz. Vamos a ver qué tal les fue. ¿Qué dijo la gente? Que se metan los chupitos. Por lo menos, mamá. ¡Tú! 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 Oigan, Dios, ¿qué culpa tengo? ¿Chupitos o no? ¡Órale! ¿Por qué no metemos al osito que es nuevo? Mira, mira, un hombre y no payasos. Ahí les mando un hombre y no payasos. Ahora, vente, Dios. Dios, a ver, ¿estás seguro? Sí, para que digan. Tú eres vivo. Dios, conste que voy a leer el resultado que dijo la gente. ¿Dónde me coges, cabrón? ¿Dónde me coges? ¿Qué pasó, Dios? Ocho de cada diez personas habían decidido que Vic y Moniz. Y aquí la Chupito representándolos. ¡No, la Chupito! ¡No, no! Chupitos, ocho de cada diez personas decidieron que Vic y Moniz... Que Vic y Moniz sí hubieran pasado. ¡Chupito! Hubieran mojado a la Chupitos para que se le vaya la borrachera. Quedan eliminados. De verdad, lamento que se hayan enojado. Pero continuamos. Yo no vine aquí a que se burlén de mí. No, Víctor. Víctor. ¡Vámonos! Ahora llega una mujer llena de talento. ¡Sara! ¿Tapi sí? ¡No! Hola, me llamo Sara Rimm. Tengo 27 años y soy de Houston, Texas. Platíqueme de su profesión. Soy bartender. ¿Es bartender? ¿Estás casada? ¿Estás casada? ¿Tienes un maravilloso? ¿Tienes un maravilloso? No. ¿Tienes visto a alguien? ¿Por qué? Estoy singola, no niños. Estoy enfocada en mí. Estoy preparada para mingle. Estoy preparada para mingle. Cuando me llamaron de Tengo Talento, Mucho Talento, me sentí bendecida porque me devolvieron esa pasión de hacer la cantante que yo puedo ser. Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo herida en mi corazón. Tú, tú, sólo tú, eres causa de todo mi llanto, en mi desencanto y desesperación. ¡Qué bonito! ¡Canta! ¡Quieta! ¡Wow! Yo, nomás por esa partita donde andaba, este, que le salió mal la... ¡Shh! I'm gonna... ¡Shh! And I'm gonna... A mí me gusta tu color de voz, muchísimo. Yo te doy el pase, yo no sé si tú se lo vas a dar. Yo sí. Maestro Favela, ¿qué le quiere dar? ¿Algún consejo? ¡Qué mala pregunta me acabo de hacer! Maestro, ¿usted cómo se llama? Maestro. Sara, let me ask you the best question that you're gonna hear so far. Tú como bartender, ¿cuál es la bebida que tú sabes que cuando un hombre te la pide y dices tú, este vato sí sabe de qué se trata el arte de las bebidas? Una Gimlet. Gimlet, ¿cuál es esa que tiene? Solo es gin o vodka con lemon juice, or lime juice, and that's it. ¿Can you do a Gimlet with milk? No, no. No. White Russian. White Russian with milk and Kahlua. ¿No conozco un coctel que se llama pajarete? Ese es el favorito de Don Chet. ¿Es alcohol? Así de la farmacia. Oh, I was like... Leche. No, oh my God. ¿Es un verdadero? I was like, I don't know. No, no, no. Google, pajarete. Es mi vida. Pasa con tus compañeros, tienes cuatro pases y una voz. Muchas gracias. Te invito, María. Bye. Debería de estar los grandes pajarete. Macizo. Yo voy a ser un starboard ranchero, ¿no? Vamos a andar pajarete, champurrado, atoli, diaba, atoli de garbanzo, todo eso. Pajarete frappuccino. Pajarete frappuccino, hijuela. Ahora llegan tres hermanos con mucha destreza. Hola, yo soy Alex. Él es Cristian. Él es Ricky. Somos colombianos. Y juntos somos los Real Cris. ¿Son hermanos los tres, dos? Sí, somos hermanos. ¿Los tres? Así es. Este salió más chiquillo. Pues menos ganas. Siempre al final le ponen menos ganas. Nosotros nacimos en Santa Fe de Bogotá, Colombia. Pero llevamos 20 años viviendo en México. Por lo cual somos colombomexicanos. Los parsecuates. Nuestro acto es muy riegoso. Porque una desconcentración nos podría hacer caer y sufrir una fractura. ¡Gracias! 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 Yo no te puse nada, pero además, no, me caigo. ¿Qué dice? ¿Y si me caigo? ¿Qué dice el público? Ok, espérate. Una pregunta. ¿No me caigo? Ana Bárbara, ¿tienes talento? Sí, pero no sé si para eso. Bueno, me quito los zapatos. Ya está. No me caigo. Venga, venga. ¿Me levantan así? A ver. ¿Qué le parece si usted mejor levanta a él? Eso es un récord. ¿Cómo lo levanta? A ver, yo voy acá. Para disfrutar. A ver, a ver. A ver, a Pedro Ferriz. Aquí está. Y usted lo va a aguantar a él. ¿Le parece? 100%. Háganle bien, pues. Quiero verlo. Venga, esa fuerza. ¿De veras? ¿De veras? Le cae encima y si me lo derraman. Despacito. ¡Ven, Carlos! ¡Bien, mi gordo! ¡Dolcheto! ¡No manches! ¡No, no! ¡Dolcheto, eh! Va a ser el nuevo integrante de los Real Kids. ¡Ven, ven! No me podía parar, ¿vale? Ya me di cuenta, oiga. Pareja tortuga. Además nos lo aclara. Oigan, muchachos, pues yo los quiero volver a ver. Obviamente les doy mi paz. ¡Todos! ¡Cuatro pasos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Viva Colombia y México! ¡Así es! ¡Viva Colombia y México! ¡Gracias! Muchachos, están más fuertes que el olor que trae ustedes, muchachos. Lo hacen ver tan fácil que se antoja hacerlo, ¿no? ¡Ay, claro! Yo moriría por estarme columpiando ahí delante de los pelones. ¡A mí me encantaría! ¡Continuamos con el talento de Eva! Hola, soy Eva Aguirre, tengo 30 años y nací aquí en Sacramento, California. Yo soy mamá soltera de tres niños. Un varón de a doce, dos princesas de ocho y cuatro años. Trabajo todos los días limpiando casas. A mí me encantaría limpiar de la casa a Joshua Adela. ¡Gratis! Ser madre soltera es difícil porque a veces no tengo quien me cuida a los niños y tengo que llevármelos al trabajo. Yo siempre he tenido el sueño de la música y a los 16 años ya estaba cantando en un grupo versátil. Y ahora vengo a Tengo Talento, Mucho Talento, porque mis hijos ya están grandes y vengo por mi segunda oportunidad. ¿Por qué una mujer tan guapa no tiene a somebody? La verdad estoy esperando a Joshua Adela. Me encanta su música y esos labios tan carnositos que tiene. Específicamente, ¿qué está esperando? O sea, ¿cómo funcionaría esto? A ver, por favor. Como tú quieras. Tú dime a mí. Mírala. Me quiero llevar los cuatro pases y un besito de mi Josh. Hace días Berlín, en alguna cantina, la mitad de mi alma va a ser quince de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayudo a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas. Aunque estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los nuevos recuerdos secan por las escaleras. Y tras marios tranquilas las nubes se van, pero el sol no regresa. ¡Gracias! 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 ¡Oye, qué expresona la tuya, hija! ¡Gracias! ¡Quien te viera con esa voz! Oye, ¿y tomaste clases de canto? No. La verdad, cantas muy padre, interpretas muy bien. Yo te felicito, me da mucho gusto, me da muchísimo gusto escucharte cantar así tan padre. ¡Muchísimas gracias! Mira, mira, mira tus hijos, Josh, sus bebés. ¡Mira! ¡Qué bonito! Tienes sonidos muy alegres, muy carismáticos. Muchas gracias. Te felicito. Bien artistas los chiquitos. Y gracias a ellos estoy aquí hoy porque por ellos participé. Pero aquí nada más hay dos y dices que tienes tres. Tengo tres, la chiquita la dejé en casa. No me la andes dejando sola la chiquita porque... La dejé con mi suegra. Qué bonitos hijos tenemos, ¿eh? Ya va muy adelantada la cosa, ¿eh? Señorita, pues me da mucho gusto que haya pasado porque nos vamos a volver a ver, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora, ¿te gustaría que de verdad Josh te saludara y darle un abrazo, un beso antes de ir? Me encantaría. Encaminadora de almas. Tranquilo, tranquilo. Estamos chupando tranquilo. Producción, perdón, no escucho producción. ¿Paro la trompa y qué más? No. Ay, quieto. Quieto veneno, quietos. ¿Y Don Cheto? Y Don Cheto se la cuenta regresiva. A ver, Don Cheto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra! Pobre chaparro. ¡Cierra! ¡Cierra los ojos! ¡Muchas gracias! ¡Pero padrísimo! Muchas gracias. Te veo triunfando, y yo creo que en las finales finales de esta temporada. Muchas gracias. ¡Bye! Bien entrenado el morrillo, nos vemos al rato en la casa hoy día. Besos a diesto y siniestro. Gracias por ver el video.